No construimos esto solo para nosotros, tenemos que llevar dos aminales de cada especie como Noe, ¿recuerdas? Porque hay que llevar dos. Bueno, a... Ay, no sé. Hola, ¿qué tal ocurrentes? Les habla su amigo Franco Same. Y el día de hoy les traigo algunas curiosidades acerca de una caricatura amada por muchos y que se ha convertido en una leyenda de Nickelodeon. ¡Comenzamos! Arlene Klaski y Gabor Zupo fundaron el estudio de animación Klaski Zupo, en donde crearon la serie. El primer gran trabajo de Klaski Zupo fue en 1989, cuando se convirtieron en la casa de animación de las primeras tres temporadas de Los Simpsons, antes de que Finn Roman tomara ese puesto en 1992, perdurando hasta el año 2007. Klaski Zupo ya había producido los pilotos animados de Los Simpsons que se incluían como sketches en el show de Tracy Ullman. También es responsable de la falla en el episodio La Odisea de Homero, en el que aparece Smithers como afroamericano, por un error de coloreado. Originalmente, Angélica no iba a ser parte de la serie, pero mientras se planeaban los episodios, los creadores decidieron que debería haber un villano y por eso la crearon. Por cierto, su personaje está basado en un compañero de la infancia de Gabor Zupo, que solía molestarlo en la escuela. En el año 1998, el diario Washington publicó una tira cómica del año nuevo judío con el abuelo Boris recitando el Kaddish, una oración solemne. Los defensores del judaísmo se ofendieron, ya que según la tira hacía representaciones de la era nazi. Los Rugrats fue el primer Nicktoon en ser llevado a la pantalla grande. Tommy está basado en el hijo de Gabor Zupo. Por más que la mayoría de los personajes principales eran niños, las voces necesitaban ser agudas, por lo que optaron por usar voces femeninas para los bebés. Cynthia, la amada muñeca de Angélica, es una parodia de las muñecas Barbie, con la intención de criticar el consumo masivo de este juguete. La apariencia de Carlitos está basada en Mark Mothersburg, compositor del opening de la serie. Elizabeth Daly, quien interpretó la voz original en inglés de Tommy Pickles, en una declaración, contó que cuando estaba embarazada, tuvo contracciones mientras estaba grabando la voz para un episodio. La serie contó con 172 capítulos, siendo una de las series con mayor duración de Nickelodeon, solo superada por Bob Esponja. Una factura de D.D. Pickles revela su dirección en California, y es que en realidad es 1258 North Highland Avenue, la dirección de la oficina de producción de Clash Kizupo. Reptar es un famoso dinosaurio mostrado a lo largo de la serie. Fue creado como experimento social para demostrar cómo la cultura pop japonesa tuvo una gran influencia en el entretenimiento para niños. En el año 2002, TV Guide ubicó a Angélica Pickles en el puesto número 7 de las listas de los 50 mejores personajes animados de todos los tiempos. La camisa de Tommy es de color rojo en el primer episodio de la serie. Esta caricatura tiene su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Existe un crossover de los Rugrats y los Turnberries. La película Rugrats Go Wild mezcla las dos populares series. Al inicio y al final de la primera película de los Rugrats, se puede apreciar varias referencias a las películas de Indiana Jones. El co-creador de la serie, Gable Supo, originalmente tenía prevista una versión nocturna de los Rugrats, llamado Rugrats Calls, que se transmitiría en la noche, con un humor más adulto. A raíz de este hecho, se creó una creepypasta muy famosa en la que los fans aseguran de que se trata de un episodio perdido de la serie que alguna vez se llegó a transmitir. Rugrats fue cancelada inicialmente en 1994, pero en ese mismo tiempo, la serie emitió dos especiales de vacaciones, los cuales fueron un éxito. Esto hizo que Nickelodeon renovara la serie y les dio la idea para crear la primer película. Y ahora vamos a las curiosidades del doblaje. Tommy, Angélica, Phil y Julio fueron los únicos personajes principales en toda la serie, en haber sido doblados por sus mismos actores de doblaje durante todas las temporadas. En el episodio Un Cuento de Fantasmas, Angélica le cuenta una historia de terror a los bebés, en la que aparecen Icky, Scrum y Oblina, los protagonistas de Ah, Monstruos de Verdad, otra serie producida por Clash y Zupo, conservando sus voces originales, a excepción de Icky, quien en esta ocasión fue doblado por Carlos Zíñigo. En Latinoamérica, inicialmente el título Rugrats fue traducido como Aventuras en Pañales, debido a que el nombre Rugrats no podía ser traducido literalmente ya que sonaría peyorativo, porque significa ratas de alfombra. Aunque Rugrat también es un término un poco común usado para referirse a un bebé en Estados Unidos, la cual obviamente es la intención del nombre. Sin embargo, una vez que inició sus transmisiones el canal Nickelodeon en Latinoamérica y empezó a emitir la serie, se comenzó a usar su nombre original en inglés en todos los promocionales, dejando eventualmente este nombre. Además, para cuando se estrenó el spin-off Rugrats Crecidos, se decidió dejar el nombre original en inglés, debido a que ya era más conocido en Latinoamérica. E igual ya no tendría sentido seguir llamando a la serie Aventuras en Pañales, debido a que los protagonistas ya no son bebés y por lo tanto ya no usan pañales. Aunque en mi humilde opinión, hubiera quedado chido que le pusieran Aventuras sin Pañales. La voz de Tommy fue doblada por la famosísima Laura Torres, a quien conocemos por interpretar también a Goku, Gohan y Goten de niños en la saga de Dragon Ball. La voz original de Carlitos fue interpretada por Marina Huerta, actriz conocida por ser también la voz original de Bart Simpson. La voz de Angélica fue doblada por la ya conocida Patricia Acevedo, a quien también hemos escuchado como la voz original de Lisa Simpson y Milky Chaus en Dragon Ball. La voz de Filiberto fue grabada por la gran actriz Rosy Aguirre, actriz también súper conocida, sobre todo por interpretar los papeles de Bellota en las chicas superpoderosas, Akane en Ratma y Medio y la primera voz de Krillin. Mientras que la voz original de Liliana fue interpretada por Mónica Estrada, quien también estuvo a cargo de la voz de Arale en Doctor Slum. La voz de Susie fue doblada por Rocío Garcel, actriz con una extensa trayectoria que también ha interpretado papeles importantes tales como Bulma en Dragon Ball y Dragon Ball Z. Y bueno, esto ha sido todo, espero que el video les haya gustado y si fue así no se olviden de dejar su like, comentar y compartir el video con sus amigos. También ya saben que si quieren que haga un video acerca de otra serie caricatura o personaje famoso, me lo pueden dejar en los comentarios y con gusto lo haré. Yo soy su amigo Frank Osame y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!